Cofiño Estal inauguró su novena agencia Toyota ubicada en el departamento de Escuintla teniendo como prioridad el servicio y la calidad para sus clientes ofreciendo una experiencia única en la rama automotriz. Vimos la necesidad de estar más cerca de nuestros clientes tenemos una gran cantidad de clientes que han comprado la marca Toyota y que viven en la costa sur que viven en Escuintla también tenemos una gran cantidad de clientes de empresas a los cuales les hemos vendido flotillas por ejemplo los ingenios y estar más cerca de nuestros clientes creemos que es muy importante sabemos la dificultad que es ahora llegar a la ciudad capital para hacerle mantenimiento preventivo correctivo a los vehículos entonces creemos importantísimo pues estar más cerca de nuestros clientes para poderles dar un mejor servicio y que siempre piensen en la marca Toyota. Tenemos vehículos automóviles como es el Yaris Corolla también tenemos las camionetas SUV como la RAV4, 4Runner, Prado, Land Cruiser, tenemos toda la línea de vehículos comerciales como es los vehículos Hilux doble cabina, cabina sencilla 4x4 como también tenemos la la muy conocida High Ace que sirve muchísimo para el transporte público y privado en el país o sea tenemos toda la línea de vehículos Toyota aquí en esta agencia. La inversión fue una inversión fuerte invertimos 13 millones de quetzales pero la idea es estar más cerca de nuestros clientes para que cuando un cliente piense en comprar un vehículo pues piense en comprar la marca Toyota Estoy muy contento de estar inaugurando nuestra sala aquí en el departamento de Escuintla es una sala 3S que nosotros le llamamos que tiene ventas, repuestos y todo lo que se refiere al mantenimiento de los vehículos contamos con 8 bahías de trabajo, 4 que las utilizamos nosotros para el servicio express que le llamamos es un servicio de mantenimiento preventivo que puede ser llevado a cabo en una hora y aparte tenemos 4 bahías más para todo lo que es mantenimientos correctivos o que requieran más tiempo Amigos de Escuintla, amigos de la Costa Sur, desde ya les ponemos a su disposición la nueva agencia Toyota Cofiño estar en el kilómetro 63 carretera a Puerto Quetzal para que vengan, nos conozcan, vean nuestros vehículos nuevos nuestras líneas de pasajeros hasta camionetas agrícolas, hasta vehículos comerciales como también nos puedan traer sus vehículos a mantenimiento Preocupado por los recursos naturales, Toyota implementó en el área de lavado de vehículos un sistema de reciclaje de agua, la cual cuenta con una rejilla en toda el área para captar dicha agua y posteriormente filtrarla y darle uso nuevamente